Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 5 de marzo. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, rechazó las extradiciones de opositores nicaragüenses a Nicaragua y llamó a las autoridades de su país a no ser cómplices con la dictadura Ortega Murillo. En un artículo de opinión publicado en el diario Extra que reproduce hoy Confidencial, Rodríguez le pide a la Corte Suprema de Justicia de su país que otorgue protección a los nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Nicaragua. Organizaciones de exiliados nicaragüenses advirtieron a la Sala Constitucional y a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica que el régimen de Daniel Ortega se ha dado a la tarea de realizar gestiones internacionales de extradición ante el gobierno costarricense que están siendo utilizados para encarcelar a nicaragüenses por razones políticas. Los exiliados nicaragüenses manifestaron su preocupación ante estas instituciones públicas costarricenses este lunes en San José, Costa Rica, en reacción a la reciente extradición del ciudadano Douglas Gamaliel Pérez Centeno, identificado como un opositor al régimen de Nicaragua y pidieron tener prudencia cuando conozcan de otro caso. También alertaron que la dictadura nicaragüense puede estar utilizando a la justicia costarricense, remitiendo casos con apariencia de buen derecho, para seguir encarcelando a los opositores. Por primera vez en 15 años, la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos no tiene un representante diplomático oficial. A casi un mes del retiro por jubilación del embajador Francisco Campbell, la dictadura de Ortega y Murillo no han nombrado a su relevo. Por su parte, el ministro consejero con funciones consulares Harold Delgado fue cancelado el viernes 1 de marzo a tan solo 23 días de su nombramiento. El efímero paso de Harold Delgado por la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos obedece a que no pasó el periodo de prueba o entrenamiento que se acostumbra y que es supervisado por el diplomático saliente, en este caso Francisco Campbell, asegura el ex embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo Macfields y expertos en relaciones internacionales. Ante esta situación, Campbell prolongaría su retiro. Sin embargo, se desconoce bajo qué figura y condiciones lo haría, mientras la dictadura calla al respecto. El gobierno de Xiomara Castro en Honduras suspendió formalmente el prechequeo migratorio para nacionales de Nicaragua. El Instituto Nacional de Migración Hondureño emitió un memorándum este martes 5 de marzo confirmando la medida. El prechequeo migratorio para nacionales de Nicaragua fue establecido por el gobierno de Honduras en diciembre de 2018, en reciprocidad por una medida similar que el gobierno de Nicaragua aplicó a los hondureños. Desde entonces, los nicaragüenses que desearan ingresar al territorio hondureño debían realizar un prechequeo migratorio en línea, con 7 días de anticipación a su viaje. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, Nicaragua aún no ha confirmado si eliminará el prechequeo a hondureños. El Tribunal Electoral de Panamá inhabilitó al expresidente panameño Ricardo Martinelli como candidato presidencial en las elecciones del 5 de mayo, después de recibir la sentencia que condenó al exmandatario a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Horas antes, previendo su inhabilitación política en Panamá, Ricardo Martinelli aseguró que la historia lo absolverá, parafraseando una cita del dictador cubano ya fallecido Fidel Castro. Martinelli se encuentra refugiado en la sede diplomática nicaragüense desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El gobierno de Panamá le negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua por tratarse de un prófugo de la justicia, y no un perseguido político como asegura Martinelli. La embajada de Nicaragua en Panamá canceló sus servicios consulares desde que Martinelli se alojó en la sede diplomática. En Venezuela, el tribunal electoral controlado por el chavismo convocó a elecciones presidenciales el 28 de julio, fecha del natalicio de Hugo Chávez, y estableció como fecha de inscripción de candidaturas del 21 al 25 de marzo. Mientras tanto, el chavismo mantiene una inhabilitación contra la líder opositora y ganadora de las primarias, María Corina Machado.